Todavía no se está recibiendo lo que es a esos ciudadanos que vienen a hacer turismo en el departamento hasta lo que sería la fecha 9 de julio, medianamente que tal vez el comité de crisis tome otra decisión, pero hasta ese momento no se está recibiendo turistas en el departamento. Con respecto a los ingresos, sí, también es exigirle el tema de lo que es el test rápido, negativo o PCR negativo, que se lo está haciendo en el ingreso de Pagancillo, del ingreso al Valle del Bermejo, ya sea por cualquiera de los tres ingresos que tiene el Valle, por Santa Clara en Wanda Col, por Tambillo y lo que es Pagancillo. Ya tienen que venir. Ellos tienen ahí algo de lo que sería para hacerte rápido. En su momento, por la gravedad del caso, supongamos que vengan familias de urgencia o algo por el estilo y no lo hayan realizado, pues ellos vienen ahí para realizarlo. Pero es conveniente que ya lo traigan al estudio.